Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy es un video con colaboración con la tienda Shane. Y este es un video para diciembre. Ideas de cómo vestirte para Navidad, Año Nuevo. Y si te vas de vacaciones, pues también traigo unos vestidos muy hermosos que te van a gustar para llevarte de vacaciones. En mi caso, yo voy de vacaciones, me voy la próxima semana, así que me voy a llevar todos estos vestidos conmigo. Bueno, excepto algunos que son como muy elegante, casual, esos no me los voy a llevar porque voy para playa. Entonces, por ejemplo, el primer vestido que les voy a estar mostrando es un vestido como bastante seriecito. Este vestido es como simulando un saco, así como un blazer, pero pues es un vestido, llega como a la mitad de la pierna, muy arriba de la rodilla. Es muy corto, eso se les voy a decir, es muy corto. Probablemente me lo ponga como unas medias por debajo. Se me hizo muy bonito, está muy bien hecho. Sus costuras están muy bien hechas, está bien diseñado el vestido. Acá en los hombros trae hombreras. La tela es gruesa, eso sí tienes que plancharla. Es una tela que soporta la forma, o sea, que cuando te lo pones no se va a poner todo aguado. O sea, es una tela que mantiene su postura. Y eso fue lo que me gustó acerca de este vestido. Y aquí delante trae este como tipo corsé. Este es en la talla M. Y lo ordené en la talla M porque no quería que me quedara muy corto, pero me quedó un poquito grande de lo que es la cintura. Y por dentro trae un forro que me encantan a mí los trajes o sacos que traigan forro por dentro porque los hace ver un poco más formal, por decirlo así, más bonitos, más bien hechos. Entonces este es el primer vestido que les voy a mostrar y las bolsas de aquí de enfrente no son bolsas, son falsas. No se puede guardar nada aquí. Este fue el primer vestido estilo blazer. Es en un tono rosa. Muy bello. Por dentro no trae botones, solamente se sujeta con el corsé que trae acá por fuera. El siguiente vestido es este también que es estilo blazer. Los dos primeros son estilo blazer. Este también es en estilo blazer y este me encantó porque la espalda es descubierta. Este no es tan corto como el vestido rosado y este sí trae botones. Entonces te lo abotonas aquí de frente. Muestras un poco de piel en lo que es la cintura y en lo que es en la espalda. La tela es mucho mejor la del vestido rosado. La tela es mucho mejor. Pero esta pues también se ve presentable. Este es una tela más suave. También trae forro el vestido. Y no trae esponjitas en lo que es los hombros. No trae hombrera. Pero se me hizo muy bonito. El color está muy bonito. Está muy elegante. Este es como elegante casual al mismo tiempo porque es descubierto de la espalda. Yo diría que es elegante casual. Pero te puede servir como un vestido de coctel. Así como unas sandalias altas. Este vestido está matador. Honestamente me gustó bastante. Los dos. El rosado y estos dos vestidos blazer me encantaron. Así se ve por detrás. Aquí trae unas pinzas. Y este también es en la talla M. Me gustó muchísimo. Y usando el mismo vestido blazer verde que les estoy mostrando. Lo combiné con este saco que me enviaron esta vez. Es un saco súper pesado. Bastante pesado para ser honesta. Es de un excelente material. Es grueso. O sea, te va a cubrir del frío. Tiene su forro. Este trae acá botones en frente. Básicamente creo que sus botones están de adorno. Pero acá lo puedes abrochar. Porque trae su cuerda. Que te lo amarras por la cintura. Es bastante largo. Trae aquí también unos botones de decoración. Está muy, muy, muy lindo. A mí este estampado me encanta porque es muy elegante. Sé que te puedes poner un vestidito por dentro. Te pones esto por encima y ya. No te va a dar frío en la calle. Me encantó muchísimo. Yo sé que Shane no me decepciona. Cuando yo ordeno sus abrigos de Shane. Yo sé que no me decepciona. Especialmente cuando leo reviews de la gente que lo ha comprado. Cuando veo el material. Cuando el precio es más alto. Sabes que vas a obtener un abrigo de muy buena calidad. Y este pues no es la excepción. Es muy hermoso. Fíjense que no tiene ni siquiera las puntadas. Vienen escondidas. Se ve muy, 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 muy bien hecho. Me super encantó. Lo recomiendo de verdad. También es de Natalia M. Este fue el único abrigo que pedí en esta colaboración. Así de que pues es que está. Me encantó. Lo amo. Me encantó muchísimo. Eso sí que les voy a decir. Pesa bastante. Ahora vamos con los vestidos así como para irte de vacaciones. Y el primero es este vestido. Es como un tono lila pero azul. No sé cómo decirle. Es un tono muy lindo. Me encantó la parte de atrás. Eso fue mi favorito. Por atrás es la espalda descubierta. Y trae aquí unas tiras para amarrar. Es básicamente como tejido. Es un material muy lindo. Estira. Me encantó. Este vestido está súper bellísimo. Y de acá de la pierna izquierda. Viene abierto un poquito hacia arriba de la rodilla. No es tan abierto. Y pues como pueden ver es un vestido largo. Honestamente este vestido se los recomiendo. Si les encanta este tipo de vestido. Que son descubiertos por la espalda. Lo recomiendo 100%. Y les voy a decir. Esta vez en el pedido. Ordené un brasier invisible. Porque yo sabía que se me iban a mandar este vestido. Y bueno el otro. Y el próximo vestido también que es bastante descubierto. Necesitaba un brasier invisible. Ya les voy a mostrar en qué consiste el brasier invisible. Bueno entonces este es un brasier. Miren que bonito como viene la presentación. Como viene. Y este es el brasier. Pues básicamente despegan. El brasier es como de un material como de silicona. Así como estos que yo uso para cubrir los pezones. Se despega del plástico este. Trae una pega bastante buena que se adhiere a tu piel. Y básicamente lo que hace es de esta manera. Entonces por ejemplo cuando me puse este vestido. Entonces básicamente esto fue lo que utilicé. Por debajo de este vestido. Y también estuve usando estos para los pezones. Esto lo que hace es como darte soporte. Si te vas a poner un vestido o una camisa que es descubierta por la parte de atrás. Esto es excelente. Porque trae una pega y es reusable. Y esa pega al estar en contacto con tu piel. El calorcito de tu piel hace que la pega se adhiera. Lo probé únicamente para mostrarles la ropa que me enviaron. Pero necesito probarla un día normal. Que vayas a salir a la calle y a ver cómo se comporta. Pero hasta el momento les puedo decir que me funcionó bastante. Se queda pegadito ahí. No se mueve. No se cae. Y lo que me gusta también es que te da soporte y te levanta. Porque a veces hay camisas y vestidos. Que no se pueden poner con un brasier o con un brasier strapless. Porque son descubiertos por la parte de la espalda. Entonces este brasier te hace el paro. Pero qué bueno que me lo enviaron porque me va a servir mucho estas vacaciones que ahorita me voy. Así de que ese brasier fue el que usé para poderles modelar este vestido. Este es en la talla M también. Que no se fuera a transparentar nada por este vestido precioso. Este vestido está bello. Bello. Lo recomiendo. Ahora el siguiente vestido que sin duda alguna también me lo voy a llevar en mis maletas para mis vacaciones. Es este. Cuando yo lo vi. Les juro. Cuando yo lo vi en la tienda. Yo dije. Ay ese vestido me gusta. Pero quién sabe. Se me va a quedar bonito. Ay miro como que tiene muchos hoyos. Y en realidad. Este vestido es básicamente de hilos. Aquí no hay tela. Esto es puro hilo, 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 hilo. Y este es en la talla S. Porque estuve leyendo los reviews de las chicas que han comprado este vestido. Y decían que venía pues un poquito grandecito. Y como estira. Entonces no me quise arriesgar en comprarlo en M. Y la verdad me quedó perfecto. Es como estilo también. Es como un tejido. En las orillas del vestido es todo tejido. Por ejemplo los bordes de acá. Pero luego todo lo que es el vestido es de hilos. Hilos, 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 hilos. Y lo que me gustó es que es largo. Y estira y te moldea tu figura. O sea, se te acomoda a tu cuerpo. Y con este vestido lo que estuve utilizando por dentro. Porque ya ven que este vestido no se va a ver bien si te vas a poner un brasier normal. Entonces lo que estuve utilizando fueron estos cubridores de pezón. Y por debajo estuve utilizando este que es como una faja. Este yo lo compré en Walmart. Es como un panty pero es como una faja. Y como es en tono piel. Entonces pues no se iba a hacer un contraste por debajo. Así que con esas dos cosas se los estuve mostrando. Pero este vestido es... Este vestido es bello. Yo creo que llevo tanta ropa que no me va a alcanzar los días para cambiarme. Voy a tener que cambiar como tres veces en un día. Para poder disfrutar de tantos vestidos que he ordenado de la tienda Shein. Voy a tener que cambiarme hasta dos veces al día. Para poder ponérmelos todos. Bueno, el próximo vestido que es un vestido suéter. Este no es para llevármelo de vacaciones. Pero necesitaba un vestido como este. Porque estamos en temporada de frío. Aquí donde me gustó que es bastante cuello alto. Aquí lo del cuello me encantó la tela. La tela del cuello y la tela de acá del vestido es un poco distinta. La del cuello es como más gruesa. La de acá no es tan gruesa como la que te va recubriendo el cuello. Es un poco corto. Este vestido suéter también es en la talla M. Y me súper encantó. Es cómodo, es calientito y es suave. Este suéter lo estuve combinando con estas botas que me enviaron también la tienda Shein. Estilo como de cuero. Se sienten suavecitas como pareciese que fuese cuero. Lo más seguro es que no creo que sea cuero, pero simula cuero. Son bastante cómodas, son puntudas, me encantaron. A estas botas yo ya les traía unas ganas de hace mucho tiempo. Y por fin me la enviaron. Estas son en la talla 40. Normalmente yo soy talla 38 en zapato americano. Pero en la tienda Shein soy en talla 40 para que más o menos se den una idea de qué talla ordenar. Porque las tallas de Shein son más pequeñas en lo que es zapato. Ahora les voy a estar usando un vestido negro elegante. Este sí me gusta así como para diciembre, 24 de diciembre, para celebrar la Navidad. Está muy bonito, está muy elegante. Me encanta el color negro. También este vestido lo tengo en el tono rojo que me lo llevé también el año pasado. ¿Cuándo fue? Me lo llevé la última vez que me lo llevé a Puerto Vallarta. Elegantísimo. Es un vestido tan elegante. Pero eso sí, van a necesitar unos pads para cubrir lo que es el busto. Porque el escote es bastante largo. Y de lo que es de la cintura, trae abertura a los dos lados. Y pues esas aberturas yo les recomendaría ponerse como un panty que sea un poquito largo de las piernas. Porque sí es muy abierto. No me puse un panty como el que les estoy recomendando. Pero por ejemplo, si yo fuese a salir a la calle, me lo pusiera con un panty que fuese un poquito largo de la pierna. Para que no se vea tan abierto en color negro. También para que no se vea diferente del color del vestido. Me encantó la tela de este vestido. Este vestido es de una tela pesada. Es un vestido pesado. Es como, es de algodón y estira. De acá de los hombros trae hombrera. Y este es en la talla S. Porque este vestido estira bastante. Y otra cosa que es bastante largo. Vas a necesitar unos tacones bien altos. Ahora el siguiente outfit es un outfit súper sexy. Que honestamente, cuando yo ordené este top. Que es, se me figura así como para una fiesta en Miami. Las mujeres como andan en Miami vestidas. Que es una cosa que aquí yo no lo veo. Este top. Miren el material. Es de puro lentejuelas. Pero lentejuelas de metal. A mí, lo que me da miedo con este top. Es de que se vaya a reventar la cadena. Miren. Esto es una cadena. Y luego esta cadena se abrocha por la espalda. Es. No les voy a mentir. Es bella. Este pedacito de metal. No les voy a mentir. Está muy sexy. Está muy bonita. Pero como les digo. No sé si algún día yo me lo pondría para llevármelo en público. Y como caminando. O así como algún evento de verano. Porque ahorita con el frío. Es mentira que me lo voy a poner. Está haciendo mucho frío. A mí lo que me daría miedo es que se me fuese a reventar. La cadenita. Ya sea de aquí arriba. O de aquí abajo. Está muy linda. Este les digo algo. Este yo no me lo puse ni joven. Y se las estuve modelando con esta cartera. Que es bastante similar. Al material. Y esta cartera. Esta cartera no me la envió Shane. Esta cartera es de Steve Madden. Es viejita. Pero solo quería mostrárselas como se miraba. Como una cartera. De un material similar. Pero como les digo. Este pedacito. De. No es ni tela. Es metal. Y así va todo pegado. Si. Va sujetado solamente de metal. No trae hilos. Para. Se amarra. Es así como cuando te amarras una cadena. Entonces para yo. Yo modelarles esto. Por debajo de esto. Yo me. Coloqué. El brasier invisible. Y no se notó nada. De hecho se miraba bien 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 ajustado. Se miraba todo en su lugar. Para ir a un evento. Y llevar un saco por encima. A lo mejor si me atrevería. A ponérmela. Pero que me voy a ir a la calle. Solo con un pantalón. Y con eso olvídense. Peligrosísimo. También con el pedido. Me enviaron este cardigan. Rosita. Me encanta el color rosa también. Entonces lo que hice fue ponerlo encima de ese top. Que está bien descubierto. Y este cardigan rosita. Es un crop top. Y viene. Estilo suéter. Y es tejido. Es suavecito. Es en la talla M. Bueno este es en la talla M también. Yo no sé si vienen en talla. Bueno pero si vienen en talla. Es talla M. Yo creo que no lo hacen. Sí. Es talla M. Creo que solo vienen dos tallas. Sí. Este cardigan. Tiene por adelante. Tres botoncitos. Que obviamente. A mí no me gusta mucho amararme los cardigans. Me gusta usarlo básicamente. Para que me cubra los brazos. Y me proteja del frío. Entonces este rosadito me encantó muchísimo. Y pues lo combiné con ese top. Muy very cute. Me encantó. Y los pantalones que me vieron puestos son estos. Son unos jeans talle alto. Recto. No son campanas. Son rectos. Me encantaron. A mí me encantan los jeans de este estilo. Y lo que me gusta es que la tela es gruesa. No estira. Es un jeans de un material bueno. Pero muy recomendadísimo. Estos jeans me encantaron. Me se los recomiendo. Y también esos mismos jeans. Los utilicé para modelarles este top rojo. Que está espectacularmente bello. Sexy. Este también es en la talla S. Los jeans también son en la talla S. Porque vienen oversized. Vienen grandes. Y la razón por la que escogí esta blusa en la talla S. Es porque yo sé que estiran bastante. Yo ya había escogido una blusa similar a esta. Y la escogí en talla M. Y me quedó muy grande. Entonces por esa razón yo escogí esto. En talla S. Talla muy bien. En brasier. Aquí trae una varilla. En lo que es el brasier. Y esponjita. Y de atrás se abrocha como un zipper. Y lo que me gustó es el detalle. Esto que se amarra de los hombros. Pues se me hizo muy bonita. Muy femenina. Muy diferente a todas las blusas que tengo. Así que quedé súper enamorada de este top rojo. Me encantó. Obviamente el día que me lo ponga. Me voy a poner los labios así. Del mismo tono rojo como es. Ahora les voy a presentar el siguiente outfit. Que consiste en estos pantalones café. De estilo cuero. Y este top. Que es. Un body suit. O sea. Que se amarra por debajo. Es estilo brasier. Este es en la talla M. Sentí que me quedó un poquito grande de la cintura. Pero pues aquí. Del brasier me quedó bien. Pues que les puedo decir. Está muy bonito. Es diferente a cualquiera de los body suit que yo tengo. No tengo ninguno que sea parecido a este. Entonces dije. Voy a ordenar este. Porque se mira muy bonito. Esto estira. No es como que estire muchísimo. Pero sí estira. Y pues está diferente. Está exótico. Los pantalones. Son de este tono café. Que también no tengo ningún pantalón. De este material en color café. Este también es en la talla S. Y por dentro trae. Así como este forrito. Que es como calientito. Así que son unos pantalones. Que te van a ayudar contra el frío. Y lo que me gustó. Es que son. Rectos. No son skinny jeans. Ni son campanas. Son rectos. Y pues a mí me encantan los pantalones rectos. De atrás trae bolsas. Y de acá por adelante. También trae bolsas. Lo único que me hubiese gustado. Es como que el botón hubiese sido de metal. En vez forrado. Pero de ahí. Pero el resto. Me encantó muchísimo. Nunca pensé que la combinación de estos dos. A pesar de que el material es bastante similar. No pensé que la combinación iba a salir bien. Pero me lo puse. Y yo dije. No. Se ve bonito. Así se los voy a mostrar. Y la verdad. Me gustó mucho la. Combinación entre los dos. Y el último outfit. Es esta camisa que me llevé en puesta. Y estos jeans. Me enamoré. Desde que los vi en la tienda. Yo dije. Ay. Quiero esos jeans. Son diferentes. Traen piedritas. Piedritas. Son rectos. O sea. Yo dije. Esos pantalones. Yo los quiero. Y de hecho ya estaban agotados. Y después los volvieron a poner. Y yo dije. Ay. Qué bueno que los volvieron a poner. Entonces. Así vienen. Prenzados. Por aquí. Así vienen. Sujetados. Por el otro lado. Me encantaron estos jeans. Una observación que les voy a decir. Este jeans no es tira. Y este es en la talla M. Estos son en la talla M. Y me quedaron todavía un poquito grandes de la cintura. Así que ya saben que vienen un poquito grandes. Como los otros. Los otros. Pero los otros son en talla S. A lo mejor. Creo que me hubiese servido. Ordenarlos en la talla S. Igual no me. Igual no me molesta. Ponerme un pantalón. Que me quede un poco grande. Así de que. Estos jeans. Están muy bonitos. Otra observación. Es que. La tela no es tan gruesa. Como el otro. La tela del otro es mejor. Que esta. Este es como un poco más. No es súper delgada. Pero sí es menos gruesa que la otra. También me gustan los jeans de telas gruesas. Pero estos están. Están bonitos. No. La verdad no me arrepiento de verlos ordenados. Están muy bonitos. Y. Lo de la tela. Eso fue lo único. Pero. Está bien. Y antes de cerrar el video. Les voy a mostrar. Otro brasier invisible. Pero este es un poco más distinto. Este trae. Para. Escote. Cuando te pones un vestido que está bien escotado. Y que la espalda es abierta. Y esto es pura pega. Solo le quitas aquí el plástico. Y lo adhieres a tu piel. Y eso queda ahí pegado. Ya me lo probé. Me gustó. Adhiere muy bien a la piel. Pero. No me lo puse con ninguno de los vestidos que les mostré hoy. Pero. Es. Un brasier básicamente invisible. Y también es como. Es de tela de silicón. Y lo que hace pues es básicamente levantarte todo. Y todo te lo pones en tu lugar. Sin. Que se note absolutamente nada. Que no se note en un brasier. Ninguna tira. Y obviamente. Es. Para. Para que traiga la espalda descubierta. Este es en la talla B. Yo soy. Doble D. De busto. Entonces pues. Me quedo. Aunque les voy a decir. Me quedo un poco chiquito. Para que tengan eso en cuenta. Pero lo que es la pega. Trabaja muy bien. Y les digo que lo de la pega. Por si. Por si les da miedo. Lo de la pega. Que la pega se gasta. No se gasta. Yo tengo unos. Que son parecidos a estos. Pero son más grandes. Y esos. Yo me lo pongo. Y me voy a la calle. Todo el día. Y todavía eso viene pegado a tu piel. El secreto está. Cuando te bañas. Que te laves bien la piel. Con agua, jabón. Luego te seques con la toalla. Y la piel tiene que estar bien limpia. Para que esto se pueda adherir a tu piel. Y no se te vaya a despegar. Por ejemplo. Si te pones cremas. O te lo pones cuando. Tu piel está sucia. O no te bañaste. Y te lo pones. Entonces lo que yo te recomiendo. Es que te bañes primero. Saques toda la. Saques todo el aceite. O la grasa que uno. Que uno segrega por la piel. Entonces te bañas bien. Con agua y jabón. Y te secas bien. No te pones cremas. No te pones nada. Y luego. Te pones tu brasier. Este que trae pega. Y no se te va a mover a ningún lado. Se los digo porque yo tengo uno. Que solamente es de adelante. Este todavía. No lo he probado todo el día. Pero es del mismo material. De las que tengo yo. Entonces yo sé que ese material. No falla. O sea. Te queda ahí pegado. Y no se mueve. De hecho. Cuando te lo estás quitando. Cuesta quitarlo. Porque como les mencioné. A la piel tuya. Voy a estar en la temperatura corporal. La pega se adhiere mucho más. Cuando esté en contacto. De la temperatura corporal tuya. Entonces se los digo por experiencia. Sin embargo. Yo les voy a estar diciendo. Qué tal me funcionaron. Porque no es lo mismo. Ponérmelo por un ratito. Y mostrárselos. Que ponérmelos todo el día. O ponérmelos para ir a salir. Y después volver a la casa. Así que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Las prendas que esta vez me envió la tienda Shein. Te voy a dejar un código de descuento. En la caja de descripción. Y el link directo a cada una de las prendas. No se olviden darle like al video. Y si van a hacer alguna compra en la tienda Shein. Usen mi código. Igual les va a funcionar. Aunque no escojan ninguna de las prendas. Que yo les acabo de mostrar. Y me voy a despedir de ustedes. Nos vemos en mi siguiente video. Bye bye. Bye bye.